¡Maldita Lisiaba! ¡Porque así la voy a dejar! Muy bien, ¿quién es el que sigue, secretario? Muy bien, el último caso es el de la señora Itatí Cantoral versus Luis Miguel. ¿Ah, sí? ¿A usted no le gustaron los versus de sus canciones? No, 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 no. Ay, me encanta acá. Pues yo ya me vengo a quejar. Pero, 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 si usted todavía no... A ver, a ver. A ver, que tenga adrenalina, pero todavía no era su casa. Culpable, licenciada, culpable, ya de una vez. Ahora sí, páselos antes y le digan. Ah, claro que sí. Señora Itatí Cantoral y Luis Miguel, ¿pueden pasar? Ay, no, 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 qué bárbaridad. Estoy ahí, estoy en choco de haber sabido que viene Luis Miguel. Oiga, hasta me peino, hasta me rastro, mire la rastro. Qué barbaridad. Claro, te da bien. Oiga, por cierto, Luis Miguel, le quiero preguntar, ¿de dónde salió esa frase tan conocida de cómo dice...? Lo que pasa, licenciada, es que mi padre era español y no le entendía cuando él me hablaba. Me decía, ¿cómo dijo eso? Bueno, yo quiero que se diga Ana. Y o sea, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y ahí se quedó la frase, ¿verdad? Sí, Torita, Torita. Qué idiota, ¿y usted por qué le dijo ahí que pueden pasar? ¿Se refería a eso? Ay, disculpe, disculpe aquí a mi secretario, es que no vio la serie. Y además, ¿qué se puede esperar de alguien que escucha Spotify con anuncios? No, 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 no me refería a eso. Me refiero a que no asistió a ninguno de los conciertos. Ay, oiga, ¿y qué quería? Pues estamos en plena pandemia. Los conciertos eran por Zoom. Ah, Zoom, madre, ¿qué es eso? No, se refiere que eran virtuales, o sea, en línea, por streaming. Luis Miguel, eso está mal. Eso está mal. Miki, te voy a acusar con tu mamá. Ah, no, no se puede. A ver, a ver, tiene tachita, Luis Miguel. No te preocupes, eso está fácil, yo lo arreglo. Por favor, quiero hacer un hincapié. Remátale los chistes, Rudy. Quiero decir a ti que realmente lo siento de corazón. Y no lo digo de dientes para afuera. Ay, no, me siento en stand-up. Pero es que, curiosamente, agarré una infección estomacal por comer fettuccine con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Y se me terminó formando una taenia solium. ¿Una qué? ¿Qué? No, una taenia solium. Taenia solium. Se refiere a una solitaria. Una solitaria. Solitaria, cabina, la divina. Se pone a murmurar. Y se me quedó a mi amigo y se fue. Perdón, Tati. Y Tati quieta, Pamela. Y Tati quieta, Pamela. A ver, a ver, a ver, quiero entender el caso. Silencio. A ver, suponiendo. Supongamos que Luis Miguel, el sol de México, la voz más grande que ha dado Latinoamérica, el mi rey de mis reyes, este papazote, Janice. Otra vez, gobiérnese, controla. ¡Gobbiérnese! A ver, supongando que Luis Miguel le haya quedado mal, ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Es lo que yo... A ver, a ver, Tati, usted dígame, ¿qué busca? Pues busco que me regrese a los anticipos. Y me paga el incumplimiento del contrato también. Tiene razón. Ok, ok, aquí la única que levanta la voz... Bájele. No, pero es que usted no me está haciendo caja. Bájele, espuma sumaltiada. Aquí la que rifi controla, solo silencio. Luis Miguel, usted. ¿Bombón sin envoltura? Sí. Cómo me gustaría estar en la azotea para que me diera el sol. Gobiérnate, Pamela. Perdón, perdón. Señor Luis Miguel. Sí, señor. Yo ya quiero que me resuelva el caso. Ahí estoy, estoy con Luis Miguel. Luis Miguel, dígame, aquí. Sí. En el séptimo juzgado del unión de la CCPJDF... Sí, coge con el presidente, es coge con el partido. ...el gobierno del Estado. Le pregunto, Luis Miguel, usted, ¿qué busca? Hombre, busca una mujer, una flor desconocida. Hola, cállese todos. Me queda muy claro que este méndigo juicio está comprado. ¿Pero cómo fui tan ciega para confiar en ti, Luis Miguel? Y en esta disque, autoridad, la licenciada de las estrellas. ¡De las estrías! ¡Ciegada! ¡Sacía sus piernas! ¡Méntica, vieja! ¡Operada! Tranquila, bájale dos. ¡Maldita licenciada! ¿Cómo me dijo? ¡Maldita licenciada! ¿Cómo me dijo? ¡Maldita licenciada! A ver, a ver. ¡Será maldita licenciada! ¡Que se ve abogada! ¡Maldita licenciada! ¡Porque así la voy a dejar! ¿Pero qué les pasa? ¿Qué está pasando? ¡Dense la mano! ¡Dense la mano! ¡Dense la mano! ¡Señora, señor! ¡Ya veo que no estará de programa nada menos y nada más! ¡La villana! ¡Y la tica, tora! ¡Ya, bájale, bájale! ¡Y Gilberto Glec! ¡Aquí en el programa! ¡Tonight! ¡No se despegue!